muy buenas a todos los seguidores por atletismo tenemos la hoca cielo x1 para analizar una de las zapatillas más radicales e interesantes de 2024 no es radical en cuanto a lo que exige para utilizarla sino en cuanto a las formas las geometrías que tiene la amortiguación los perfiles es una zapatilla que sin duda para hoca representa un intento de poder mover la barrera de lo que hasta ahora era posible ya no sólo dentro de hoca sino en el mercado de las zapatillas de running es una zapatilla muy innovadora y que nos ha sorprendido muy mucho porque va a ser una de las mejores zapatillas que podéis utilizar para competir en maratón entre 2 horas 45 y 3 horas 45 pero sobre todo entre 3 horas 10 y 3 horas 45 es una zapatilla sorprendentemente buena con muy poca exigencia que sí que te dan otras zapatillas de placa de fibra de carbono y es por ello que creemos que esta zapatilla para todo ese grosso del pelotón que no va a bajar de tres horas nos parece una de las mejores opciones del año en cuanto a perfiles es una zapatilla legal en cuanto a perfiles pero lo es porque se salta en cierto modo los controles de la world athletics ya sabemos que la world athletics mide el perfil de las zapatillas en dos puntos al 12% de la distancia que es aquí y al 75% la distancia que es aquí si le metemos un biselado muy pronunciado en esa zona podemos tener 40 milímetros pero lo cierto es que en la zona más alta el perfil máximo de las zapatillas son 47 milímetros en esta zona y 40 milímetros en la parte delantera con un drop de 7 milímetros que puede ser un poco raro para los más fieles de hoca pero hay que entender que las placas de fibra de carbono funcionan mucho mejor con drops entre 7 y 10 milímetros porque la parte trasera sobre todo las placas que tienen forma de cuchara más altas en la parte trasera luego giran hacia abajo y luego vuelven a repuntar una vez pasada la cabeza de los metatarsos de esta manera con un drop más elevado en esta parte tenemos más capacidad de carga de la placa para luego tener más impulso es por ello que hoca ha pasado utilizar los 4 o 6 milímetros habituales a 7 milímetros tampoco se ha ido muy allí muy allá porque 7 milímetros tampoco está muy lejos de lo que suele ser habitual en hoca que son 5 milímetros pero no ha querido irse a los 9 milímetros que tienen zapatillas rivales así que no creemos que sea una cosa que cambie mucho para los fieles de hoca os vais a adaptar desde el primer momento una de las cosas que sí que tiene la zapatilla y que otras zapatillas de entrenamiento de la marca como la clifton por ejemplo con la challenger o la bondi no es una zapatilla que tenga un arco muy marcado así que es una zapatilla muy apta para cualquier usuario en ese sentido qué es lo que más llama la atención de esta zapatilla sin lugar a dudas las geometrías estamos ante unas geometrías muy radicales y vamos a ver por qué porque además son la clave de cómo funciona esta zapatilla tenemos una altura de repunte de 56 milímetros lo cual está un poco por encima de la media y una altura de biselado de 30 milímetros lo cual también está un poco por encima de la media pero eso no es todo lógicamente una zapatilla con unos perfiles muy altos tenemos repunte y biselado altos pero hay que tener en cuenta que el biselado recorre el 27 por ciento de la distancia aquí tendríamos el 0 por ciento y en el punto de contacto con el suelo es el 27 por ciento la distancia de biselado lo cual es mucho es una de las zapatillas quitando la rebellion pro de mizuno que no tiene talón que no se puede utilizar su talón por ser demasiado biselado estas zapatillas se puede utilizar de talón no es lo ideal pero funciona bastante bien y a pesar de ello le han metido un biselado muy largo que hace que impactemos en el al 27 por ciento de la distancia pero es que luego lo que más destaca es que el repunte comienza aquí esto es muy pronto tenemos muchísimo repunte desde este punto este es el 61 por ciento la distancia así que básicamente tenemos 34 por ciento de toda la longitud de la zapatilla en contacto con el suelo cuando impactamos y ese impacto se transmite al cuerpo es un 34 por ciento de la sólo de la distancia así que pasamos muy poquito tiempo en contacto con el suelo la zapatilla aterriza un poco más tarde así que el posicionamiento el alineamiento entre la cadena cinética tobillo rodilla cadera es mucho mejor y luego empieza a rodar muy pronto sí que es cierto que esta zapatilla tiene una media suela con peba de hecho son dos capas de peba he visto cuando empezó a salir esta zapatilla nosotros la hemos recibido bastante tarde me interesó por las formas que tiene y he visto de todo respecto a la media suela al peba de media suela ha visto que dicen que tiene dos densidades diferentes pero lo cierto es que es la misma densidad es la misma dureza es el mismo material simplemente hay zonas que por el volumen tener una pieza debajo más firme o estar cerca de la placa puede dar la impresión de que son de diferente dureza pero no lo son son 40 grados de dureza si no recuerdo mal en ambas capas así que es una zapatilla relativamente blanda lo que pasa es que tiene una placa que es bastante no te diría firme porque todas las todas las placas de carbono son firmes sino bastante armada es una placa muy curiosa es una placa que tiene dos alas en la parte lateral externa una que acoge toda la zona media y una que intenta evitar que nos inclinemos hacia el exterior hay gente que aterriza en medio pie y que tiende no a supinar pero apoyar un poco de más con esta parte lo que hace esto es darnos estabilidad en el impulso y luego en la parte interna también tenemos otro ala que unido al de esta parte lo que hace es acoger el medio pie sobre todo porque va a ser una zona como he dicho antes tiene 34% de la distancia va a ser la zona principal donde más vamos a necesitar la estabilidad es cierto que si aterrizas de talón la zapatilla funciona no es lo ideal pero la zapatilla ya te va a invitar a aterrizar en el medio pie no es lo ideal porque es no es que sea inestable pero es un pelín menos estable que en la zona media y en la zona delantera es cierto que tiene un trabajo de geometrías para que cuando aterricemos y esto entra en carga esto se separe y nos dé un poquito más de estabilidad pero bueno como digo la zapatilla va a tender por muy talonadores que seáis batten vais a atender a aterrizar en esta zona con la cielo x1 se me había olvidado comentar que en la placa la placa aparte de las alas tiene una curiosidad no se puede ver a simple vista la zapatilla pero esta parte externa es más finita que esta parte interna esta parte interna es un poquito más gruesa así que la zapatilla tiene como una especie de escalón en la parte interna es más gruesa para evitar la pronación no es que sea un sistema anti pronación pero nos va a dar un poquito más de estabilidad el razonamiento estamos ante una zapatilla muy blanda con muchísimo recorrido con la que se puede ir muy rápido y a esos ritmos queráis o no con una zapatilla tan blanda incluso a ritmos más lentos vamos a tender a inclinarnos hacia el interior a pronar un poquito es algo natural pero dependiendo del tipo de corredor de la preparación muscular que tengamos podríamos salirnos de rango un poquito con esa pronación y que llegase a molestarnos si nos fijamos toda la zona interna de la zapatilla de la media suela está mucho más armada es mucho más bloque que la zona externa que incluso tiene un corte para aligerar de hecho tiene varios cortes pero este es el principal tiene un corte aquí otro aquí y otro aquí en zonas que en teoría no se van a utilizar o son de baja demanda es donde han aprovechado para aligerar un poquito la zapatilla zapatilla que pesa 247 gramos 260 en estadía americana es una de las partes entre comillas negativa de la zapatilla porque quizá estamos acostumbrados a que la cielo la pongamos enfrente de zapatillas como la alfa fly vapor fly etcétera etcétera y aunque podría para sobre todo para la mayoría de corredores ser una rival directa sobre todo también porque el precio es bastante alto muy similar al de las alfa fly son 275 euros yo no las veo tan rivales para mí esta zapatilla es mucho más enfocada al grosso del pelotón a todos esos que corren entre como he dicho antes 2 horas 50 3 horas siendo un poco amplio en el rango hasta 2 horas 45 pero principalmente entre 3 horas y 3 horas 45 esta zapatilla es muchísimo mejor que todas las rivales de placa de carbono o casi todas las rivales de placa de fibra de carbono porque porque es mucho más fácil de utilizar tiene mucha menos demanda es menos exigente de gemelos menos exigente de sóleo es más estable es como digo tienes que adaptarte mucho menos no es tan demandante ni tan agresiva es una zapatilla mucho más natural te puedes hacer a ella desde el primer momento y es verdad que pesa unos 50 gramos más que sus rivales pero también es mucho más estable y mucho más fácil y como digo 50 gramos si vas a hacer 3 horas 10 3 horas 20 te importan bastante poco es por ello que joca no le ha dado un aligeramiento excesivo en la suela la vemos mucho más cubierta es una zapatilla mucho más duradera porque yo creo que joca también ha pensado que es una zapatilla enfocada a ese público y no al más radical que intenta bajar de 2 horas 10 es una suela que si bien tiene cierto relieve con todas estas pequeñas ondulaciones que te dan agarre en asfalto en asfalto tienen muchísima tracción son 62 grados ha de dureza lo cual nos garantiza que va a ser una zapatilla bastante más duradera que las zapatillas más radicales que he nombrado antes como las alfa fly etcétera etcétera así que es una zapatilla un poco más polivalente que se pueden hacer para entrenar para gente con una técnica menos depurada que tienda a ser más agresiva con la suela etcétera etcétera yo creo que joca ha intentado enfocar esta zapatilla ese público y es excelente para ese público no tanto para los que buscan bajar de 2 horas 30 porque el peso le puedes notar y tampoco es una zapatilla que tenga muchísimo rebote no es una zapatilla de esas que tengan un 85 por ciento rebote un 90 por ciento rebote el rebote esta zapatilla está bastante bien es agradable es muy bueno para entrenamientos y ritmos moderados todo lo que sean ritmos de 4 30 o más lento es más agradable pero no tiene un rebote de esos de 85 por ciento como he dicho rondará al 75 80 por ciento y particularmente creo que es un acierto más cosas una de las cosas más importantes para entender esta zapatilla lo vais a ver aquí este ganchito que se extiende hacia atrás esto no es ni es único de la cielo x1 ni es una casualidad que para hacer la zapatilla más bonita como vemos este gancho hacia atrás se solapa con la placa de carbono igual que esta pieza esto es para hacer una transición mucho más fluida pero sobre todo este gancho que se echa para atrás esto es un sobre dimensionamiento o alargamiento del antepie y lo hemos visto en otras zapatillas como la ante hace 10 pero la que utilizaba y que le para que os hagáis una idea y es algo que vamos a ver más habitualmente porque es sencillo vamos a retrasar la entrada vamos a aterrizar más tarde y lo que queremos es pasar el menos tiempo posible desde que aterrizamos hasta que despegamos porque eso va a tener menos castigo en el cuerpo muscularmente y luego va a hacer a la zapatilla más eficiente a la hora de rodar ya he dicho que estamos llegando a un punto en que las espumas llegan a un límite y lo que hay que trabajar es otras cosas para sacar beneficio y la eficiencia de la dinámica como rueda la zapatilla el tiempo que está en contacto con el suelo etcétera etcétera lo que nos interesa es mantener la inercia que cogemos al correr porque si aterrizamos en la parte trasera nos va a frenar el cuerpo lo que todos los atletas de élite tienen biomecánicamente es que aterrizan en el medio pie o en el antepie y pasan muy poco tiempo gastan muy poca energía en ese impacto es más es un movimiento pendular que intenta des intenta desaprovechar la menos energía posible y alargando el antepie lo que vamos a hacer es que la zapatilla ruede desde muy atrás y en cuanto empieza a rodar la zapatilla hace mucho de ese esfuerzo que nos vamos a ahorrar por lo tanto es más eficiente el impacto vamos a estar recibiendo impacto durante menos tiempo y es una de las cosas principales que están trabajando las marcas lo hemos visto con la adidas pro evo 1 y esta cielo es una de las mejores en ese sentido para que os hagáis una idea como he dicho antes el biselado llega hasta el 27% de la distancia pero es que el repunte empieza en el 61% es muy similar a la adidas tan famosa de los 500 euros porque porque intenta mantener la inercia para que os hagáis una idea 61% es 14% antes de donde mí de la world athletics y ese punto de donde mí de la world athletics no es casualidad es históricamente el punto donde comienzan a repuntar las zapatillas clásicas así que es una zapatilla que aunque no tenga un rebote entre lo mejor sí que tiene un rebote muy alto pero encima tiene una dinámica muy rápida es una zapatilla muy eficiente se mueve muy fácil es espectacular para un maratón a ritmos medios y el motivo es principalmente esa rodadura esa digamos anticipación del impulso que tiene más cosas pues principalmente el upper que es quizá donde hemos encontrado los únicos puntos menos positivos es un upper de knit pero es un knit bastante particular no lo vais a poder apreciar a simple vista pero este knit como veis tiene como hilos paralelos y entre medias tenemos cierto espacio para que penetre el aire así que no es un knit de esos tan calurosos o que absorban muchísima humedad lo hace no es tan bueno como un engineered mesh en ese sentido pero este knit no es muy elástico vale porque entrelazado entre el hilo de knit tenemos hilo de poliéster y lo que han conseguido con el hilo de poliéster es poder separar el hilo de knit para que penetre el aire y salga al aire pero a su vez tenemos la capacidad de que cuando le quitamos el hilo de poliéster en algunas zonas tenemos elasticidad por ejemplo en la zona trasera y aunque la lengüeta es independiente la lengüeta va sin hilo de poliéster para que veáis la diferencia la lengüeta va unida a los laterales lo podéis ver ahí es una lengüeta que particularmente a mí me ha gustado es muy similar a lo que vimos en la nimbus pero es un como todas las lengüetas de knit pueden hacerse ligeros pliegues a veces se quedan un poco hacia abajo y lo bueno es que joca le ha puesto este tirador y cuando digamos tienes alguna ruilla tiras y se suele corregir por eso a mí me ha funcionado bastante bien pero bueno va a depender un poquito de gustos las cosas que no me han gustado es una zapatilla bastante armada es una zapatilla bastante bien fabricada duradera tiene detalles como esta zona de reflectantes lo que no me acabo de convencer es el contrafuerte es un contrafuerte medio es como un cartón pero esta forma hacia adelante no me suele gustar en este tipo de zapatillas porque tiende a ser un poquito agresivo lo bueno es que en esta zona han puesto knit y no es tan digamos rugoso como modelos como la dios pro o modelos similares que suelen dar problemas ahora bien sé que la cielo x1 2.0 va a tener esta parte hacia atrás lo cual me alegra mucho porque aunque no me ha dado ningún problema la cielo x1 en este sentido quizá algunos corredores le podría dar lo que es urgente que cambien es el cordón o los cordones este cordón hasta que no los no lo toquéis no vais a saber por qué vemos que tiene dos tiras rojas y una tira intermedia de color transparente o blanco esta tira intermedia es de poliéster es bastante rígida lo rojo es bastante normal como un hilo de cordón cualquiera pero ese este centro de poliéster es muy molesto porque hace que el cordón tenga muchísimo cuerpo es cierto que no se mueve una vez puesto no se mueve como veis cuesta mucho hacerlos correr no os hacéis a la idea la fuerza que hacer cuesta hacerlo mucho correr vale es cierto que una vez en el sitio no se mueve pero luego a la hora de hacer el nudo tienes que ser bastante bueno haciendo nudos para que la zapatilla no se desate o no tengas aquí una maraña de cordón no entendido muy bien como esta zapatilla puede pasar un control final de producción con este tipo de cordones o sea es un absoluto desastre lo bueno es que se puede cambiar fácilmente y no tenemos ningún problema son planos porque al tener una lengüeta de nid pues nos ahorramos sobre presiones etcétera etcétera un detalle interesante de la cielo o bueno dos detalles interesantes de la cielo que digamos justifican en cierto modo el alto precio es que la plantilla de la cielo es una plantilla de 4 milímetros sólo 16 gramos de peso es muy muy ligera poquito endeble 40 grados de dureza lo cual igual a la media suela algo que es muy bueno muy positivo en ese sentido pero es que esta plantilla es de peba es el mismo material que se utiliza en la media suela así que vais a tener el pie en contacto con el peba no vais a tener un filtro de una plantilla de eva ni orzo light ni nada por el estilo pero no sólo eso no sé si lo vais a poder apreciar igual aquí sí el strobel son unas fibras así lo vais a ver no sé si veis esa línea que recorre todo esto el strobel en vez de ser completo digamos que sólo cubre el perímetro y es un poquito más grueso o más largo en esta zona el strobel llega desde aquí hasta aquí y luego desde aquí hasta aquí esta zona central es el pebax así que la plantilla reposas la plantilla de pebax reposa sobre este pebax y tenemos un contacto directo del pie con el pebax o peba el pebas un pebax genérico y me ha parecido muy interesante porque joca ha hecho ese strobel tan particular porque además al hacer eso lo que conseguimos es que la percepción de amortiguación y esto lo ha demostrado un estudio la percepción de amortiguación cuando tenemos la zona central digamos un poquito al no tener las fibras esa zona central se va a hundir antes que las zonas laterales donde está el strobel y eso va a digamos a potenciar la percepción de amortiguación que tenemos de la zapatilla como digo si buscáis una zapatilla de placa de fibra de carbono que nos dé un poquito de ventaja en cuanto a rebote y mucha ventaja en cuanto a dinámica que no sea exigente con el cuerpo que cuide bien la musculatura que sea para ritmos moderados esto es un absoluto zapatillón y no podemos dejar de recomendarla para ese tipo de usos problemas de la zapatilla poquitos los cordones en un desastre el upper va a depender un poquito del gusto a mí personalmente no me gusta esta zona habrá gente que la lengüeta se le tienda a arrugar o prefiero una lengüeta más tal más común y la suela en sobre todo en zona lisa mojada no funciona muy bien donde mejor funciona es en caminos de parque en muy buen estado en asfalto rugoso y en casi todo tipo de superficies firmes que estén secas tenéis más datos en la prueba escrita está un próximo vídeo